Buenas tardes, me he puesto conjunto la gorra negra con la camiseta negra. Yo esto si no es por mi mujer no lo hago en la vida. Y de hecho ella hizo una tarea muy importante de educarme cómo vestir. Mi mujer que está aquí y está... Me ha cerrado la puerta. A mí me da vergüenza hacer los vídeos delante de mi mujer que está aquí. No lo voy a girar porque si no se va a enfadar. Total, me acaban de pedir, me dice, está mirando las redes y me dice Cariño, te piden un vídeo sobre qué pasa con las amistades y el coronavirus cuando no te llaman. Yo que si puedes hacerlo, si puedo hacerlo, ahora mismo lo hago. Y aquí estoy, aquí lo voy a hacer. Estamos muy contentos porque ha venido Daisy y Donald, era Donald, a vernos. Entonces han venido por aquí, afuera y nos han venido a ver. Bueno, pues total, hay amistades que se aguantan porque tú quieres que se aguanten. Que tenía que haberse acabado y tú ahí estás, venga, 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 venga. De hecho, si te lo pasas a pensar bien, fríamente, es muy difícil que conserves amistades desde tu infancia. Porque la vida cambia mucho, da muchas vueltas, cambian las prioridades, los intereses, todo cambia. Entonces, realmente es muy difícil que tú vayas evolucionando desde los 3 o 4 o 5 años hasta los 46, decir, 30 y tantos que tengo yo, de aquí poco es mi cumpleaños. Y que tus amigos, es que me estaba mirando y mi mujer está riendo. Cariño, os di algo o no. No, no, solo se ríe. Es que, ¿eh? Dice que el lunes, el lunes va a decir algo, ¿sí? Estamos agradecidos por los mensajes, ¿eh? El lunes salta y os dará las gracias, ¿sí? Tan cu, ¿eh? Es que siento intimidado porque se va riendo, entonces claro. Pues, ¿en qué estaba? Ah, claro que tú y tu amigo del alma, de la guardia, no guardia de la guardia, hayáis crecido con los mismos intereses y objetivos y todo, que las novias no se hayan separado, ¿eh? Y que sigáis viviendo en la misma ciudad, en el mismo pueblo, pues oye, es muy complicado. Sí que es cierto que en pueblos es más fácil, porque te vayas para las fiestas, te lo sigues pasando bien y luego cada uno, pues a Madrid, a Barcelona, a donde sea. Pero es muy complicado. Entonces, no se pueden mantener amistades de manera artificial. O como mínimo, has de reajustar tus expectativas y dejar de ser amistades para ser conocidos o conimigos. Esto en Yo soy así ya no me importa, es un libro muy bueno que tenéis que leer. Hablo de los conceptos de conimigos y de cómo esto es dinámico. Una amistad puede ser conimigo, que no es ni conocido ni amigo, conimigo, conocido coni, amigo, higo, ¿eh? Conimigo, me estoy pasando el payaso. Y conimigo, y puede pasar a conocido, conimigo, amigo, ¿sí? Si reajustas las expectativas, no hay ningún problema. Si solo llamas tú, oye, los hechos están claros. A veces hay desconexiones puntuales, porque no se encuentran bien y nosotros, por ejemplo, tenemos amigos que a lo mejor nos vemos dos veces o tres veces al año y no pasa nada. Pero cuando hay reproches de que no me has llamado, pues yo no te he llamado, pues tú no sé qué, y no es tan agradable, pues oye, a lo mejor esa amistad ha llegado al final y puede liquidarse, no liquides el amigo, liquida la amistad, o puede convertirse en conimigo. Nosotros conocemos gente, tenemos amigos que nos vemos eso una o dos veces al año y cuando nos vemos estamos la mar de gusto, ¿eh? Luego otro tema, que esto en un programa de radio, era en catalán, ¿eh? En Ufis de Viura hablaba sobre amistad, que no hay que fliparse con amistad. Para mucha gente la amistad es lo mismo que una fuente de recursos, son chupópteros de recursos y con el paraguas de amistad, pues venga, ala, a tragar y a tragar, ¿eh? Y a exprimir a mi amigo. Y cuando te toca pedir a ti o te toca una ayuda, desaparecen. Claro, ¿qué esperabas? Lo que quería era recursos, no una amistad. La amistad hace ser algo más recíproco, algo más ligero, en un momento dado si lo necesitas que te puedas ayudar, pero no tiene que basarse solo en la ayuda, ¿sí? Hechos. Aparte de esas desconexiones puntuales, ¿eh? Que pueden ocurrir, pues, por tema de salud principalmente, ¿sí? Luego están las de pareja, que la pareja aparta, pues, si tienes que competir con la pareja lo tienes mal, ya se dará cuenta algún día o no. Y luego están las desconexiones de que realmente no había conexión o se ha perdido esa conexión y no tiene mucho sentido seguir, ¿sí? Bueno, lo dejo aquí, respondo el vídeo y, ala, voy para adentro que vamos a hacer una cena temprano, ¿no? ¿Qué farem? ¿Supadora? Hola, sí, cena temprano. Bienvenida a cena temprano. Pues muy bien. ¿Me estáis viendo la nota? No sé si es para mí, sí. Sal, sal, sur. Si tiene ganas de salir, pero sur, cariño. Porque ya, tengo mucha presión, porque está escuchando, ¿eh? Que va a venir Jean-Luc. Jean-Luc, Mina, saluda. Hola, hola. A ver, esto es un teleprompter. Si son amigos, antes pueden estar pasándolo muy mal con el COVID, ¿eh? Mina, Mina, ¿ha explicado? Ella, que es una chica lista, ¿eh? Me explica otro escenario. De que a lo mejor lo están pasando muy mal con el COVID y no dan abasto. O sea, no pueden, no pueden. Están saturados, ¿no? No, ¿sí? Mina, mira que se lo tengo dicho. Ábrete un canal de YouTube que lo petas. Pero le cuesta. Bueno, pues también es una opción, ¿eh? Que lo estén pasando mal, estén desbordados y no den más de sí, ¿eh? Entonces, a lo mejor hay otros canales, no apretemos. O podemos abrir la puerta para que se sientan con confianza y puedan, pues en un momento dado, abrirla o reconectar de nuevo, ¿sí? Bueno, son muchas casuísticas. Se trata de analizar. Estoy intimidado por mi mujer. Y lo dejo aquí. Cualquier duda o pregunta, enviadme un correo a tomás, arroba tomás navarro punto es. Y dejar en comentarios, si queréis que Nuria salga en los vídeos de un canal de YouTube. Si lo pedís, si llegamos a 300 comentarios, 2.000 los retuits nuestros, dejadlo en comentarios. Vamos a utilizar, vamos a tirar aquí. Vais a ganar mucho, como se hagan hoy en los vídeos. Alicia querría salir, pero es menor, tenemos que protegerla, ¿eh? Pero ella ya la haría, ¿eh? También daría mucho juego. Bueno, hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta luego.